...de falta de tolerancia que hay en el fútbol argentino hace que una de estas cosas no se podrían soportar. Hubo que tomar recaudos, la pasaron mal los suplentes de San Lorenzo cuando quisieron ingresar al campo de juego a festejar. Me cuentan que había de todos modos una decisión... Es fusible los dirigentes de San Lorenzo, ¿no? Demasiado fusible. Sí, a ver, le habían bajado todos los protocolos a Vélez. Habían dado 11.000 protocolos, me cuentan. Los habían bajado todos. Me parece que había muchos socios de Vélez. Muchos. Me llamó mucho la atención. Hay una gran cantidad de socios de Vélez. Insistió mucho de, por favor, mantener el comportamiento por miedo a sanciones. Acá creo que no hay penal. Ahí algunos reclamaban agarrón de Kahneman a Fernando Tobio, para mí no hay falta. Esta es increíble, ¿no? Esta es increíble. Cómo no va la ley de la ventaja, ¿no? De todos modos, a ver, los defensores de Vélez se habían frenado. Sí, uno no puede decir anuló un gol. Claro, no. Pero una muy mala decisión capitana. Una muy mala, además que él venía corriendo detrás con muy buen panorama de la jugada. Sí, fue un gran error. Un error de concepto que habitualmente no tiene Pitana, ¿eh? Ojo. Una muy buena acción de contragolpe. Ahí está la falta de Romero que por esa acción es amonestado. Pero ahorita tiene que tomarse un segundo para ver cuál es el desenlace de la acción. Increíble. Insólito, la verdad insólito. Realmente increíble. Hasta los hinches de Vélez en ese momento, lo puedo decir, no podían creerlo. No lo podían creerlo. Hasta estaban aliviados con lo que pasó. Néstor Pitana mandó a los jugadores, vos lo decías, más de 35 grados de temperatura real, 40 de térmica, mandó a los jugadores a refrescarse. Y muy temprano en el partido, fue esto a los 20 minutos apenas, lo que refleja el calor que hacía. Tuvo mucho más la pelota Vélez en ese primer tiempo, pero las llegadas claras fueron de San Lorenzo, como esta corrida de Correa, que levanta la cabeza una y otra vez. Este problema que ha tenido San Lorenzo desde las sesiones de Verón y de Cauterucho de jugar sin centro delantero, hace que Correa levanta la cabeza. Mirá cuántas veces levanta la cabeza Correa y no encuentra a nadie. No, no le quedó otra. No está esa posición de centro delantero en San Lorenzo y entonces tiene que terminar definiendo él. Aquí hay una falta increíble. Increíble. También otra que se vio en todo el estadio. De Tobio sobre Gentiletti. Fácil de cobrarle. Pero a ver la reiteración, mirá. Muy evidente. ¿Qué es lo que tiene que hacer? Y cobra al revés. Cobra al revés, cobra falta en ataque. Cobra falta de Gentiletti. Llega San Lorenzo en el último minuto del primer tiempo, con este remate del Pipi Romagnoli. San Lorenzo en ese primer tiempo, Maru, vos que estuviste en la cancha, sufrió con las subidas de Papa por la izquierda. Claro, se gastó mucho Romagnoli, muchísimo. Corriendo hacia atrás. Tener que retroceder para cubrir las subidas de Papa. Igual creo que Vélez aprovechó poco esto. Sí. O sea, hacía mucho la cobertura. Tenía muchas libertades, Papa. Claro. Pero no generó tanto peligro por ahí. Claro, porque le llegó poco el balón. Ahora, le llegaron a la pelota, Romagnoli tenía que seguirlo igual. Y eso lo terminó desgastando y por eso es el primer cambio. Un gesto característico de Romagnoli cada vez que deja la cancha y es abucheado por el público local, se toma el escudo, es un verdadero ídolo de San Lorenzo. Se fue cansado, extenuado. Bajó mucho la temperatura en el segundo tiempo. Sí. Muchísimo. Quizás se tendría que haber jugado el partido a esta hora, ¿no? Sí, sí, sí. Sí, porque en el entetiempo, justo en el entetiempo empezó a correr viento, se nubló. Claro. Y parecía que llegaba la tormenta que al final nunca llegó. Piatti combina con Correa, se le va por encima del travesaño. Eso fue de lo más clarito que tuvo San Lorenzo en el segundo tiempo. A partir de allí, todas de Vélez. Esta es increíble. El derechazo del pibe a Leone tras combinar con Prato. Ah, no, el rebate es de... Sí, es de a Leone. Y termina dando en el palo. Miren esta que va a terminar de Prato, rebatando de zurda. No le pegó bien Prato. Bueno, le quedó algo. Combinó muy bien con Rescaldani, pero le dio para darle de zurda, le quedó para darle de zurda. Esta es la tapada del campeonato. Sin duda. Creo que cuando el hincha de Alonso recuerde este partido, y también el de Vélez, se va a acordar de esto. Miren. No. Increíble, increíble. Le pega... Un penal en juego, más encima con el arquero tapado. Y es cierto, no le va tan lejos. Fíjate que levanta el brazo. No, pero lo fusila. Era una jugada que iba hacia la derecha. Se queda bien parado, nunca le pierde la vista a la pelota. Extraordinario. No juega con instinto, sino que sigue hasta el final. Después, por supuesto, la reacción es... Extraordinario, Torino. A ver, acá se acababa el partido. El árbitro ya iba dejando pasar los minutos. Romagnoli lloraba. El hincha de San Lorenzo estaba expectante. Y el partido aquí terminaba. Ingresaban los jugadores de San Lorenzo, los suplentes, abrazándose, pero San Lorenzo no era.